Hola, soy Fernando del Moral. Bien, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de La Historia Contigo aquí en La 4TV. Nuestro tema de hoy es un tema de enorme importancia para el país, como fue el Congreso Constituyente de 1823-1824, donde se significó la primera transformación en este país. Hay que tomar en cuenta que, para hablar de este Congreso Constituyente, creo que sería útil hablar de lo que significa un Congreso y por qué es constituyente. Un Congreso, como su misma palabra lo define, es una reunión de representantes que pueden ser médicos, que pueden ser abogados, que pueden ser escritores o que pueden ser políticos. En el caso de representantes populares que pueden haber sido electos o designados para tratar en ese Congreso un tema específico. La palabra constituyente viene, como su misma etimología lo dice, de constituirse para algo. En este caso, para formar un instrumento legislativo, o sea, un conjunto de medidas legales que normara las actividades de los habitantes del país. ¿Por qué se hizo este Congreso Constituyente? Se hizo porque el país necesitaba un instrumento legal, como he mencionado, porque no lo tenía. En aquel momento, después de la independencia de España, en 1821, uno de los puntos que trataba el plan de Iguala, que fue el pacto político-militar para que las fuerzas armadas virreinales y las fuerzas armadas insurgentes se transformaran en un ejército trigarante, es decir, denominado porque tenía tres garantías para los habitantes del país. Entonces fue cuando, precisamente, se determinó que había que tener un Congreso, en concordancia con uno de los puntos del plan de Iguala. Este Congreso se constituyó, precisamente, el 24 de febrero de 1822, un año después, exactamente, de haberse proclamado el plan de Iguala. Entonces, la misión de este primer Congreso mexicano era, precisamente, el de expedir una constitución política, en este caso, para el Imperio Mexicano, porque recordemos que la independencia se hizo con un acta del Imperio Mexicano, como se denominaba en aquel momento el país. Por supuesto que, en este primer Congreso mexicano, pues había diferentes corrientes, ¿verdad? Una corriente monarquista, precisamente, porque querían tener una monarquía constitucional, moderada, pero monarquía, al fin, con un rey. Y otra corriente, donde los partidarios, en aquel momento, de Agustín de Iturbide, quien aspiraba a ser emperador de México, pues llevaban agua a su molino para lograr su objetivo. Y una corriente minoritaria, por parte de diputados, que buscaban establecer una república democrática en México. Sin embargo, las relaciones que tuvo el Congreso con Agustín de Iturbide, por las ambiciones políticas de éste, y por la actitud que asumió el Congreso para poder ejercer una soberanía, en el sentido de que no interfirieran ni nadie que no fueran los diputados para hacer esa Constitución, pues evidentemente que Iturbide se dio cuenta de que no podía lograr sus objetivos de subordinar a ese Congreso a sus intereses políticos. Eso llevó a una crisis política, precisamente, donde las relaciones del Congreso con Iturbide se hicieron cada vez más ríspidas y llevó a Iturbide a disolver el Congreso. Una medida extrema, no solamente porque estaba pasando por encima de uno de los mandatos del Plan de Iguala, sino además porque se atrevió a perseguir y a encarcelar a aquellos diputados que consideró que no eran subordinados a los intereses de él. Entonces, pues eso dio lugar, posteriormente, a un pronunciamiento militar que se llamó el Plan de Veracruz y después de éste a el Plan de Casamata que sí tuvo éxito y que fue acaudillado por un militar que destacaría después en la historia de México como fue Antonio López de Santana y también por otro antiguo insurgente que fue Guadalupe Victoria. La bandera del Plan de Casamata fue precisamente la reinstalación del Congreso y evidentemente, pues, la abdicación de Iturbide, lo cual lograron precisamente en marzo de 1823. Una vez que Iturbide salió del país, la primera misión del Congreso fue nombrar quién se haría cargo del poder ejecutivo. Entonces, determinaron que tenía que ejercerse este poder no en una sola persona, sino en un triunvirato donde el propio Guadalupe Victoria formaba parte. Entonces, ese poder ejecutivo se denominó Supremo Poder Ejecutivo y fue el garante de esa transición política que se estaba dando en aquel momento en México. Sin embargo, en paralelo había inquietudes de independencia territorial de varias de las provincias que, como Jalisco o como Oaxaca, veían con cierto recelo pues toda esta política que se estaba dando dentro del Congreso y querían en un momento determinado asumir una soberanía territorial. Sin embargo, se dio una concertación política derivado de que no era conveniente en este caso los diputados así lo consideraron pues que se fragmentara el país en diferentes regiones porque pues eso atentaría contra una unidad nacional en este caso de México. Entonces, toda esta turbulencia política llevó a que a este primer Congreso mexicano ya no se le considerara como constituyente puesto que no había logrado su objetivo para expedir una constitución. Se le reconoció solamente como un Congreso convocante y debido a esa condición se vio obligado a expedir una convocatoria para un nuevo Congreso constituyente y a que tuviera lugar un proceso electoral para elegir a los diputados de ese nuevo Congreso constituyente. Entonces, de esta manera se podría lograr el objetivo que no había sido posible en el primer Congreso mexicano. ¿Cómo se hizo este Congreso constituyente? Esa es materia de nuestra siguiente sección. como se hiciera c de esta manera no pero en el conforme o e de la c 0 primero c t c c Gracias.